A ver, mencionabas, vamos, sigue bien Tom Popa tu decisión de participar también. Sí, por supuesto, hasta el día de hoy seguimos con la misma intención de participar, de ser candidato. Y de impedir que un calderonista llegue, ¿no? Mira, realmente esto es, yo siento que es una obligación el no permitir que un personaje como Roberto Gil, que por cierto hoy saca una columna de por qué quiere ser ministro, pero me parece que la próxima semana se la contestaré en mi columna también, en donde diré también por qué yo debo por lo menos ser candidato a ministro. No puedo permitir que un personaje como él, un perfil como él, que es revivir al calderonato, pues tenga posibilidad de ser ministro, porque estamos viendo un Gutiérrez, ¿no? Que va a volar a San Harvard, que es un calderonista consumado. Recordemos que trabajó en la sección de Felipe Calderón, estuvo en la Secretaría de Hacienda, y que para protegerlo ya al despedirse, pues lo hace el ministro. ¿De qué me hablan de la carrera judicial? ¿Por qué no mencionan ese tipo de situaciones? Con Marina More, que fue hasta embajador y que nombró el procurador general de la República. Estuvo regalándole su espacio, ¿no? Es que a quienes ponían de ministros era para cuidarse las espaldas. Eso es lo que nosotros hemos visto. Y aquí cómo vamos a permitir que Calderón, que se demostró que su sexenio fue un... Es el único sexenio en este país en donde pudimos ver ya legalmente que existe un narcogobierno. No podemos permitir que personajes como Roberto Gil quieran aspirar a ser ministros de la Supra Macrotex que dice de la Nación. Porque lo más increíble, mi querido Vicente, es que la oposición y estos grupos de poder, ¿no? del calderonato, ellos entienden que no tienen a lo mejor la capacidad para ganar los nueve pasos de paraministros. Pero saben que sí pueden posicionar dos o tres perfiles que pueden enfocar todos los esfuerzos ahí, los votos ahí, y terminar con las mismas reglas que nosotros estamos poniendo, o en este caso el pueblo está poniendo, terminando de posicionar a dos o tres personajes para que sean ministros. Y que sean ministros completamente contrarios a la fuerza de transformación y que además sea con la intención de seguir protegiendo intereses de extranjeros, de grupos de poder, de políticos, de presuntos delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi obligación, yo lo veo como una obligación, tener que ser candidato para ir contra un percúntico, el de Roberto Quil. Oye, César, para cerrar, tal vez en esta ocasión, tanto duele un muerto en Sinaloa como duele un muerto en Guanajuato, duele un muerto en Chiapas.